La fascinomenon contiene el omega 3 en un 37% y el omega 6 en un 8%, siendo esto un equilibrio ideal. Los investigadores del Hospital General de Massachusetts han estudiado su contenido graso y concluyeron que las microalgas comestibles han sido una fuente de los ácidos grasos muy valiosos y debería ser un recurso nutritivo importante de nuestra alimentación. Pues diaria, hallazgos han revelado que el omega 3 eleva los niveles de los ácidos grasos buenos, más de lo que se esperaría los niveles de ácidos grasos buenos, sus siglas en inglés son ALA, AGE y DHA, se incrementaron los niveles y de ácidos grasos malos, que es el ácido araquirónico, totalmente disminuyeron. Cuando nosotros decimos, tengo que comer salmón, tengo que comer trucha, tengo que comer sardina, porque son pescados de aguas frías para poder consumir el omega de una forma natural, ¿qué crees? El aire acuática, las algas se alimentan totalmente de estos lugares, de estas algas se alimentan precisamente y obtienen el omega de una forma natural. Entonces, cuando tú estás comiendo, estás comiendo, estás tomando el afacinómenos fresacua, estás obteniendo el omega totalmente natural. Y si a tu alimentación le agregas pues el salmón, la trucha, la macarena, los pescados de aguas frías, pues excelente. Estás nutriendo el cuerpo, el cuerpo debemos de dejar de comer, porque comer es lo que nos mata todos los días, lo que nos enferma todos los días. Y nutrirnos es lo que nos da vida totalmente, ¿sí? Totalmente a nuestro cuerpo. También tiene el contenido de la clorofila. La clorofila en las algas afacinómenos tiene 300 miligramos, la espirulina tiene 115 miligramos, la clorela 280, la hierba cebada 149 y la hierba de trigo tiene 55 miligramos. Los numerosos encuestas, pues nos han demostrado también que el 80% de la población no llegamos a consumir cantidades adecuadas de frutas y verduras en nuestra dieta diaria, tal como lo recomienda el Instituto Nacional del Cáncer. Yo recuerdo que cuando yo iba a oncología siempre los oncólogos decían verde, consume verde, verde es vida, verde es vida. Y de ahí nos salían, que verde es vida. Pero ¿qué por qué los alimentos verdes es una manera importante de lograr, pues, una dieta y un estilo de vida totalmente saludable? Pero ¿qué hace que los alimentos verdes sean tan buenos y que los oncólogos digan mucho verde? ¿Por qué lo verde es vida? Bueno, porque lo verde contiene carotenoides, que son pigmentos orgánicos del grupo de los isopenoides, que se encuentran de una forma natural, pues, en plantas y otros organismos. Sí, como las algas y algunas clases de hongos y bacterias. Y son excelentes contra el cáncer. También contienen, pues, calcio, potasio, ácido fólico, luteína. La gente que tiene los ojos claros como yo, yo tengo ojos verdes, tenemos una escasez de luteína. Nacimos con esa escasez de luteína. Por eso todo nos duele, nos arde la vista, se nos enrojecen los ojos. Desde el momento que yo tomo el AFA, que hace varios años, que ya lo estoy tomando, bueno, desde ese momento que yo tomo el AFA, yo produzco luteína de una forma natural y eso hace mucho más, ha hecho mucho más resistente en mi vista. Y un factor en la clorofila, en el AFA, flosacua, tiene un contenido de clorofila que se destaca por lo elevado. Hay una preocupación porque yo todos los días recibo, pues, mensajes de muchas líneas, de mucha gente que está en Newer y me preguntan que hay productos que contienen AFA. Ahora, tranquilo, pueden contener el AFA, pero no es la misma AFA. La cosecha de Newer es una cosecha exclusiva, patentada, excelente, porque la congela, como te comentaba, en máximo 5 horas. Y por lo tanto, obtenemos el 100% de esa clorofila. Entonces, tú puedes tener en la mano dos productos de dos marcas diferentes. Puedes tener AFA May en la mano y en la otra mano otro producto de otra empresa que contenga AFA, pero no es la misma AFA. No contiene la misma clorofila porque no se congela tan pronto, tan rápido y tampoco tiene las mismas enzimas, ¿de acuerdo? Sí, la clorofila nos ayuda a adquirir, asimilar nuestros nutrientes y es la transformación, pues, en la energía. Purifica la sangre. Cuando tú tienes un problema que tú no estás evacuando correctamente, estás con muchas toxinas. Entonces, no vas a curar ni una gripe ni un cáncer si no purificamos la sangre. Y la clorofila, en esta pureza que lo tiene, va a purificar tu sangre. La clorofila, pues, es un fragmento verde de las plantas que es esencial en las reacciones, como yo les decía, ¿de acuerdo? Y nos va a activar esta célula que se llama NK. Estimula la actividad de las células macrófagas, por lo que lo hace un antimutagénico y un anticancerígeno. Quiero comentarles que el AFAC contiene un polisacárido que ayuda a la acción de un tipo específico de linfocitos llamado células asesinas, que son las células naturales NK, las que vemos en estas siglas, que son sus siglas en inglés, así como su migración de la sangre hacia los tejidos. En los tejidos donde las células NK pueden llevar a cabo, pues, esa tarea, porque son las que se encargan de comerse, de matar a las células disfuncionales, o sea, las células cancerígenas, a los virus y a las bacterias que tenemos en el cuerpo, que nos están haciendo daño, ¿de acuerdo? El cuerpo humano está creado de más bacterias que células, pero son bacterias que necesitamos para funcionar correctamente, pero también tenemos bacterias dañinas, también tenemos células disfuncionales, que vendrían siendo también las células cancerígenas totalmente. Entonces, las células NK, las células NK son las que se van a matar esas células disfuncionales. El AFAC también mostró que estimula la actividad de las macrófagas. Las macrófagas son las que se comen los desechos intracelulares y los sacan por heces fecales. En este caso, pues, las macrófagas se consideran que son la primera línea de defensa de nuestro cuerpo humano, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó conmigo con el cáncer? Bueno, pues yo al consumir el AFAC en cantidades de megadosis, produje mucha, mi cuerpo empezó a producir mucha célula NK. Esta identificó a la célula maligna, a la célula disfuncional, se la comió. La célula macrófaga comió esos desechos y los sacó de mi cuerpo, ¿sí? Para permitirle a la célula madre adulta de mi cuerpo, de mi organismo, convertirse en la célula sana que yo estaba necesitando. Por eso, esto lo hace un antimutagénico y un anticancerígeno sumamente potente. Pero no solamente te sirve si tú tienes cáncer. Si tú tienes un lupus, excelente, ¿sí? Si tú tienes una rosácea, excelente, ¿de acuerdo? Necesitas mucho antimutagénico y anticancerígenos para que te ayude a quitar la célula disfuncional de tu organismo. El término es rica en ficocianina. La ficocianina es un antiinflamatorio, pues es un inhibidor selectivo natural de una enzima que produce nuestro cuerpo y que ya vimos que la tenemos al 100% las enzimas, COX2. Pero entendamos la palabra ficocianina, se deriva del griego que fico significa algas y cianina que significa azul. Este pigmento es el responsable por el intenso color de las microalgas de Newell. La fuente más rica de ficocianina en la naturaleza son las microalgas, como la fascinomenon. Contienen el 15% en su peso seco. La PC, que así son sus siglas, es una proteína de cosecha muy liviana que constituye a la fotosíntesis y que se ha demostrado que posee una amplia variedad de propiedades benéficas para nuestra salud. Y lo más importante es que actúa como un antioxidante para ayudar a neutralizar los efectos dañinos de los radicales libres. Si halló que la proteína de la ficocianina, que se encuentra en la fascinomenonfresacua, tiene fuentes propiedades antioxidantes, de acuerdo a nuestro cuerpo. También tiene pues el ácido superóxido de dismutasa, que en términos superóxido de dismutasa se refiere a una familia pues de enzimas que desempeña un papel antioxidante crítico en nuestro cuerpo. Las enzimas son súper necesarias. Por ejemplo, cuando tú masticas despacio, estás produciendo enzimas de saliva. Están envolviendo al bolo alimenticio porque la digestión empieza ¿en dónde? En la boca. Cuando tu alimento ya pasa licuado perfectamente, por eso hay que masticar, entre más despacio mastiques, mayor enzima de saliva estás produciendo, ¿de acuerdo? Por eso son importantes las enzimas, porque las enzimas te van a proteger en todo tu organismo, en cada área. Entonces, esas enzimas al pasar el alimento ya licuado, pasa a tu estómago, a intestino delgado y entonces vas a tener una correcta evacuación. ¿Por qué somos estriñidos? Porque no producimos correctamente las enzimas, porque no masticas despacio. Tienes que aprender a masticar despacito, mínimo 30 veces un bocado para pasarlo. Pero no importa que los demás acaben rápido, tú tranquilo, masticas despacio, despacio, despacio. Produces esas enzimas, ese intestino delgado te lo va a súper agradecer, porque cuando el intestino delgado se inflama, produces muchos gasescitos, o tienes algo que se llama reflujo, que repites los alimentos, el intestino delgado te está diciendo que está enojado. Y por lo tanto, eres una persona estriñida, ¿de acuerdo? ¿Sí? Contiene polisacáridos, que son los que estimulan la producción de los neurotransmisores, como la serotonina, noradrenalina, dopamina, felinitamina, que es uno de los componentes, es la PEA. Este fue el penúltimo componente que encontraron. Es el que incrementa la energía, la lucidez mental, y es un patrón de sueño totalmente saludable. La felinitamina es un compuesto químico alcaloide que ocurre naturalmente en la fascinomenofrosacua. Está hecha del aminoácido felinilamina y se vincula a la energía, al humor y a la concentración. Los estudios nos han indicado que la PEA puede funcionar como un neurotransmitor que ayuda a enviar y recibir estas señales en el cerebro. La PEA es un activador natural presente en las plantas, animales y humanos. Existe naturalmente, pues, en el sistema nervioso central, humano, y es responsable, pues, por la experiencia emocional asociadas con el placer y la conciencia mental. Cuando tú estás alegre, cuando estás contento, cuando estás enamorado, estás produciendo mucha PEA totalmente. Y esto te va a ayudar a la energía mental, a tu claridad mental, a concentración, a atención, y es muy conocida totalmente por mejorar naturalmente los sistemas del humor, ¿de acuerdo? Por eso se dice que es la molécula del amor. Los científicos han encontrado otro componente aparte, la felinitamina fue el penúltimo componente que encontraron en la larga acuática. Pero encontraron los científicos otro componente más, un componente muy importante. Ya vimos toda la riqueza de las vitaminas, de los aminoácidos, de los omegas, clorofila, ficocianina, polisacáridos, todo lo componente que tienen. Pero el último componente que encontraron es un ligando de la L-selectina en el alga afa que provoca el incremento de la liberación de las células madre desde la médula ósea. Este último efecto ahora recibe el crédito de ser el soporte del sistema de renovación natural de nuestro organismo. Sí, esto pues abre las puertas a la innovación que se llama nutrición, a partir de que las células madre toman su lugar. Y es cuando hemos ido de las algas flotantes, pues totalmente al oro puro, a tener el oro puro en nuestras manos totalmente. Pero ya vimos los componentes, pero ¿qué es el gran valor de la alfa? Lo más importante de la alfa. Estimular la liberación y la proliferación de las células madre adultas, como les comentaba. Estas son células maestras con la capacidad de convertirse virtualmente en cualquier tipo de célula de nuestro cuerpo, ¿de acuerdo? La célula madre adulta está en nuestro hueso largo, que se llama médula ósea. Esa célula, en el momento que tomamos cuatro cápsulas, se va a liberar aproximadamente en 30 minutos. Vamos a pensar que liberamos 10 millones de células, estas se convierten en 20 millones, se convierten en el doble. Hay gente que puede liberar 15 o 12 o 8 o 10, o más o menos. Eso se debe al metabolismo de cada ser humano, ¿de acuerdo? Sí, pero vamos pensando que liberaste 10 millones, se convierten en 20 millones, se van a poder convertir en las células sanas de tu corazón, de tu cerebro, que son las neuronas, de tu hígado, que es la hepatocita, de tu páncreas, que es la beta, de tu cartílago. Cuando tú se te están tronando los huesos, se llama hiperplasia ósea, que te tronan los huesos, sobre todo las rodillas, ¿de acuerdo? Entonces tú tomas una vitamina que se llama glucosamina, pero la glucosamina, el cuerpo la crea, nosotros promovemos, creamos la glucosamina, ¿de acuerdo? Cuando la alga acuática fascinomenón se vaya a tu sistema nervioso, vas a empezar a producir glucosamina, vas a producir colágena, mielina, melanina, elastina, todas las sustancias que requiera tu cuerpo para estar funcionando perfectamente bien. Pero si tienes un desgaste total de cartílago alopatamente, pues hay que hacerte estudios preoperatorios, ingresarte a un quirófano y ver si eres candidato a una cirugía. Se te pone una prótesis y ver si tu cuerpo la acepta o la rechaza. Pero vamos a pensar que la aceptas, pero ahora, y fue el cartílago de la rodilla derecha, pero ahora tienes problema con el cartílago izquierdo, entrarías al nuevo proceso. En cambio, cuando tú tomas el Afamay en cantidades buenas, óptimas, que aquí, como les decía, no es un medicamento, entonces no hay una indicación específica de dosificación. Hay una recomendación de cómo lo puedes consumir. Pero tú, con tu propio cuerpo, vas a decir, yo estoy tomando cuatro cápsulas cada 12 horas, todavía me duelen mucho mis huesos, no veo mejoría, aumentala a cada ocho horas, o aumenta a ocho cápsulas en una sola toma, ¿de acuerdo? Hay gente que me dice, doctora, es que la cuestión económica no me es posible. Yo te lo digo por experiencia, porque lo veo todos los días como médico, y lo veo como experiencia propia, lo viví en carne propia. De verdad que no hay nada más importante que la salud de uno. Y desgraciadamente, nosotros no tenemos esa cultura de un mantenimiento de salud. Vamos al médico ya que estamos enfermos. Cuando deberíamos ir al médico, cuando estamos sanos. Y cuando el médico te pregunte, ¿qué es lo que le duele? ¿Qué es lo que le pasa? No me pasa nada. Simplemente vengo a un mantenimiento de salud. Esa es una cultura de verdad de una prevención de salud. Entonces, cuando tú consumas el alga acuática fascinomenon, ella va a poder regenerar tu cartílago en una forma natural. Afamai, ¿te cura algo? ¿Te cura una gripa? ¿Te cura una diarrea? ¿Te cura una cefalea? ¿Te cura una artrosis? ¿Te cura una artritis? ¿Te cura un cáncer, un lupus o algo? No, no te cura absolutamente nada. Porque estás súper alimentando al cuerpo. El que te va a curar es tu propio cuerpo. Porque le estás dando las indicaciones, le estás dando las herramientas necesarias para ese proceso de autocuración. ¿De acuerdo? Y también importante, recuerda, no estás tomando células, ni vas a tomar células. Cuando lo recomiendes, no digas, vas a tomar células. No, jamás en la vida digas eso. Yo recuerdo que hace muchos años, cuando llegaron a la casa de ustedes, cinco personas invitándome de un producto que contenía el afa, me decían, doctora, va a tomar células y las células las van a curar el cáncer. Y todo eso. Yo estaba muy agotada, estaba muy cansada porque yo estuve en faceta terminal. Pero los terminé de escuchar con mucha educación y al final les dije, bueno, ¿ya acabaron? Sí. Ahora déjenme platicarles y decirles sobre su producto. No voy a tomar células. Esto no son células. Las células no sobreviven en polvito, en agüitas así. No. Esto que voy a tomar es una alga acuática. El nombre científico es afacinomenofoesaco. Sus siglas son afa. Y esta alga me va a permitir la liberación y la proliferación de mi propia célula, de mi cuerpo. Y esa célula de mi cuerpo es la que va a hacer los beneficios. Esta célula madre adulta se descubrió, pues, recientemente, en los años 80 y 90, cuando los científicos descubren que la célula madre adulta se podía convertir en la célula de la sangre. Está presente en el cuerpo desde que nacemos. Hace años también di una conferencia en Morelia, Michoacán, y un ingeniero me dijo, doctora, tengo 75 años y nunca en mi vida he necesitado a las células madre adultas. ¿Por qué piensa usted o cree usted que en este momento las necesita? Ingeniero, nosotros las tenemos desde el momento en que nacemos. Después de que dejamos a la célula madre embrionaria, que es con la que nosotros nos formamos, en automático en el cuerpo se queda, se empieza a desarrollar la célula madre adulta. La tenemos todo mundo. Si no tuviéramos esa célula madre adulta, bueno, un corazón pequeñito no podría desarrollarse a un corazón grande, ¿de acuerdo? Todas las células de todos los órganos de tu cuerpo, de nuestro cuerpo, son células madre. ¿Por qué esta se pone adulta? No porque sean unas células viejas, es para diferenciarlas de las embrionarias. ¿De acuerdo? Pero estas células son, como les decía, pluripotenciales porque tienen la capacidad de convertirse en millones de células. Son células que no tienen un nombre específico, que son primitivas porque no nacieron con un nombre específico, porque son para convertirse en la célula del órgano, del tejido, del cartílago, del área donde tú estás requiriendo. ¿De acuerdo? Son la clave del sistema de renovación natural del cuerpo. De verdad que tenemos, hay gente que me dice, doctora, si yo no llevo una alimentación correcta, ¿no me va a funcionar a FAMI? Claro que sí te va a funcionar, pero un poco más lento. Pero si tú tienes una patología, no tienes tiempo para que sea lento. ¿De acuerdo? Si tú padeces dolores de menos en tu cuerpo, no tienes tiempo para que sea lento. Entonces tienes que unirlo a una correcta alimentación. Porque a FAMI es un súper alimento, es súper alimentar al cuerpo. Pero si por otro lado le metes comida chatarra, refrescos oscuritos, le metes bebidas alcohólicas, fumas demasiado, pues eso no te va a ayudar. Hay gente que dice, es que yo no he sentido nada, no he sentido ningún cambio. Dime qué estás comiendo. Dime cómo comes. Como por ejemplo, yo que soy dermatóloga, cuando vienen con tantas manchas en la piel, le digo, ¿cuánto pollo comes a la semana? ¿Cuánto pollo de granja comes a la semana? ¿Sí? Entonces cuando estás tomando un alimento que está siendo disfuncional en el área hormonal, bueno, por lógica se va a notar en la piel. La piel es el órgano más grande de tu cuerpo, pero es el que te indica, es el desequilibrio de los órganos internos. ¿De acuerdo? Entonces mucha gente, como por ejemplo el testimonio que nos platicó Susanita, que tiene ciertos años y que se ve mucho más joven en su piel por consumir el AFA, eso es porque el AFA ha regenerado, ha rejuvenecido sus órganos internos y eso automáticamente se descubre en la piel, que es el órgano visible, que podemos ver y palpar y tocar. ¿De acuerdo? Entonces son la clave del sistema de renovación natural de tu cuerpo. Los tejidos envían mensajeros químicos que van a la médula ósea. Todo el tiempo van y vienen, le van diciendo, tengo un problema en tal lado, en tal lugar, en tal parte. Bueno, cuando tú tomas el AFA sinomenon, los mensajeros le indican a la médula ósea que libere células más de adultas, hacia el torrente sanguíneo. En ese momento, cada célula madre se divide, dejando en la médula ósea una célula hermana, porque las células también se manejan en pareja, se manejan en gemelas, de acuerdo, igual que las vitaminas. La célula que se queda en la médula ósea está guardando tu código genético, tu área genética. La célula madre adulta se dice que es inmortal, que nunca muere. El día que yo me muera y mi familia me entierre y pasen millones de años ahí en el panteón, encontrarán pulverizadas ahí todas mis cenizas, bueno, pues ahí van a poder encontrar los científicos, mi célula madre adulta viva. Y van a poder determinar que yo era mujer, a los cuantos años morí, que si yo tuve cáncer, si tuve esclerosis múltiple, si mi tatarabuela que yo ni conozco tuvo artritis, es fantástico tu cuerpo. No hay algo más importante que amar tu cuerpo. Hoy que terminemos la presentación, de verdad que quiero que te des un abrazo tú mismo, que cruces tus brazos y te apapaches y te beses, y te veas en un espejo, si tienes un espejo ve la maravillosa, porque Dios no hace miseria, se hace grandezas, pero quiero que ese abrazo sea de que vas a amar, querer respetar a tu cuerpo a partir de hoy, porque ese es tu cuerpo, es tu vehículo en el que estamos en esta tierra. Y lo tenemos, no el derecho, tenemos la obligación de cuidarlo y escucharlo. Escucha tu cuerpo cada minuto. La célula que se queda, se se va a la sangre, esa empieza a migrar. Los tejidos envían un segundo conjunto de mensajeros que permanecen cerca del tejido dañado. Ahí están recibiendo la información de qué tejido, qué órganos, qué cartílago, qué lugar de tu cuerpo, porque las células son muy organizadas. Vamos a pensar que tú tienes diabetes, y tú dices, yo nada más quiero que vaya el páncreas. Pues mira, hay que regenerar el páncreas con célula beta, ¿de acuerdo? Para que vuelvas a crear insulina. Una insulina de alta calidad, de buena calidad, y dejes de tomar medicamento para diabético. Eso es posible. Desde hace muchos años, eso es posible realmente. ¿Sí? Que no se dice, bueno, apenas hoy en día se están descubriendo muchas cosas que no se han hablado durante tantos años. Pero de que sí se puede regenerar tu páncreas, totalmente sí. ¿Sí? Pero el diabético no solamente tiene problemas con el páncreas, tiene problemas hasta con la vista, una rinopatía diabética, tiene problemas con el corazón, tiene problemas con gastro, tiene problemas con muchas áreas, ¿de acuerdo? Entonces aquí están revisando la información, las células en tu cuerpo. Tu cuerpo es la mejor ingeniería, es el mejor laboratorio, es algo que está reciclando, llevando, lo procesa y lo lleva para que funcione perfectamente bien tu cuerpo. Para llegar a los tejidos dañados, la célula madre en circulación son atraídas por estos mensajeros, receptores, para que migren hacia los tejidos. Significa que la célula madre adulta se sale del torrente sanguíneo, migra, se ingresa al tejido dañado, por ejemplo, en el páncreas, pensemos que este es un páncreas, se está convirtiendo en célula beta y está regenerando ese páncreas de una forma natural, por favor, y así las células madre adulta se convierten en células propias del tejido dañado, para renovarlo totalmente en esta forma natural. Hay personas que tienen diabetes de 30 años y quieren con un frasco ya no tener diabetes. No, perdón, tenemos, la gente cuando me pregunta ¿por cuánto tiempo debo de consumir a FAMAY, doctora? Piensan que les voy a decir dos meses, tres meses, seis meses, ocho meses, como si estuviera mandando un medicamento alópata. No, estoy mandando un súper alimento y tienes que nutrir tu cuerpo todo el tiempo, todo lo que te reste de vida. Mientras respires, tienes que nutrir, tienes que alimentar a tu cuerpo. Entonces, ¿cuánto tiempo deberíamos de tomar a FAMAY? Toda la vida, toda la vida de verdad para mantenerse. Yo en lo particular que tuve dos patologías tan severas, tan graves, y hasta la fecha médicamente alópatamente no hay una cura a nivel mundial. ¿Qué crees? Lo tomo siempre. El día que yo dejo de tomar a FAMAY que por meses o si semanas yo lo dejara de tomar, ¿puedo tener una metástasis? ¿Puede regresar el cáncer a mi cuerpo? Sí. ¿Puede regresar la esclerosis múltiple? Sí, claro que sí. ¿Puedo volver a tener esos dolores tan tremendos que me hacían, que los médicos me decían tienes que aplicarte morfina? Y yo decía, no morfina, porque la morfina no me da tiempo de vida, me va a matar. Y entonces es cuando yo dije y empecé a tomar mayores cantidades de AFAMAY, mayores cantidades de AFAS, sino menos, restacua. Y fue cuando entonces se fueron los dolores, pude tener una mejor calidad de vida de verdad. ¿De acuerdo? Entonces tú decides, es tu cuerpo, es tu vida. Pero si tienes salud, tienes economía, tienes todo de verdad. Todos vamos algún día a morir, pero hay que morir con calidad. Hay que, el tiempo que estemos vivos, ¿de qué nos sirve llegar a los 70, a los 80, si ya dependemos de alguien que nos ayude o nos tenga que mover o llevar o trasladar o darnos de comer o de bañar? Puedes llegar a esa cantidad, a esa edad, con una súper calidad de vida. Entonces, súper alimenta tu cuerpo, come nutrientes en tu cuerpo, come frutas, verduras, semillas y granos, ¿de acuerdo? Pídanle a Manuel Macastaga, si tú no tienes la guía de alimentación, él con mucho gusto a todos se las está mandando, se las ha mandado y se las volverá a mandar de verdad. Y las volverá a mandar también en el grupo de Family, para que todo el mundo la tenga. Tú imprímela y a la gente que le esté recomendando a Family, regálale una guía alimenticia, regálale algo diferente. Cuando nosotros ayudamos a la gente, nos estamos ayudando nosotros mismos en nuestra vida de verdad. No digas es imposible. Y no lo he hecho todavía, pero hoy lo voy a hacer, voy a escalar esa montaña de mi vida, voy a hacer un cambio. Si tú me estás escuchando por primera vez, volteate a ver a la persona que te invitó. Cuando cuelgues, háblale a la persona que te invitó y dile, oye, yo quiero atreverme, quiero hacerlo, quiero cambiar mi estructura. Toda la gloria viene pues de atreverse a comenzar. La visión es el arte de verlo invisible. Hay personas que dicen, yo no necesito el producto porque estoy extremadamente sano. Yo de esos me ocupo y me preocupo, de verdad. ¿Sí? Porque para que tú tengas una patología, se vino gestando en tu cuerpo con mucho tiempo, con mucho tiempo. Entonces, ten ese mantenimiento, sigue teniendo esa energía, ten una mejor calidad de vida porque el mundo hoy en día está muy contaminado, ¿sí? Totalmente muy contaminado de radicales libres, de metales pesados. Entonces, el AFAMAI te va a ayudar en cualquier patología. Si tú al terminar la conferencia me vas a preguntar, doctora, si tengo hemodiálisis, ¿me funciona? Si tengo lupus, ¿me funciona? Si tengo artritis, ¿me funciona? ¿Qué crees? Te funciona a todos. ¿Quién debe de tomar AFAMAI? Toda la gente que respire. Mientras respiras, lo necesitas porque necesitas una correcta alimentación. Si te estás preguntando en estos momentos si los primeros alimentos de la Tierra pueden realmente cambiar tu vida y la de aquellos a tu alrededor, recuerda, estos cambiaron un planeta.